Hola pequeños Spikes, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, todavía están las ramificaciones de la victoria del Barça ayer en el Wanda Metropolitano, una victoria de prestigio, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Ayer el Barça obtiene una victoria de prestigio en un estadio donde los atléticos no habían perdido en liga desde el año pasado jugando contra el Barça y donde este año los atléticos habían ganado incluso al Real Madrid por 3-1 en su estadio. Hay gente que está diciendo, sí, pero las bajas del Atlético, mirad, va a estar ya de la excusa de las bajas porque el Barça también tenía bajas a punta pala, es más, dos bajas se le hicieron el mismo día del partido, cuando tú ya tienes todo planeado para jugar con Cancelo y con Christensen, se te caen los dos y tienes que poner a un chaval de 17 años en el lateral izquierdo y tienes que mover a Gundogan de sitio para meter a Sergi Roberto que venía sin jugar desde ni se sabe cuándo, con lesiones a punta pala y resulta que el problema del Atlético eran las bajas por cansancio el día del Inter. Señores, el Barça tenía bajas por todos lados, ya los hemos comentado, las de larga duración Valde y Gabi, para empezar, tenemos las de Pedri Gundo y Frenkie de Jong, luego Cancelo Christensen, cuántas más bajas quieren que tengamos para poder tener una excusa como la que ellos, no, es que nosotros también hemos salido, no salimos como en el equipo titular, es que nosotros tampoco, nosotros tampoco, chicos, que os diga, el Barça que gana ayer al Atlético es un Barça que en cualquier otra circunstancia sería un Barça justamente de circunstancias, valga la redundancia, y seguramente si hubiésemos perdido, no tengas duda que desde el entorno Blaugorna, desde una parte del entorno, se habría dicho que claro, es que tenemos mala suerte, no es culpa de nadie, esto es el universo, ya, pero Gundogan lo dijo muy claro, después del día del Athletic Club de Bilbao, lo dejó claro, da igual quien se lesione, somos el Barça, ayer, Xavi dijo, somos el Barça, exigencia para arriba, chicos, más claro el agua, o sea, hay dos bandos aquí, el bando del conformismo y el bando de la exigencia, vosotros mismos, mientras ha habido conformismo, hemos ido deambulando por todos lados, en cuanto se ha subido a exigencia, pues mira, mira, mira cómo ha cambiado el panorama, ganándole al Nápoles al Atlético de Madrid, entonces señores, la exigencia tiene que estar siempre si queremos que el Barça sea un club potente, y si no queréis que el Barça sea un club potente, bueno, os volvéis complacientes, hacéis comparativas con quien sea para justificar Dios sabe qué, y os quedáis tan anchos, pero espero que nunca tengáis el poder de gobernar al Barça con esa complacencia. Dicho esto, tenemos que hablar de Joao Félix, porque Joao Félix es el jugador que en algunos momentos emerge después de un chispazo, pega una pelotada, por ejemplo, ayer mete un gol, mete el primer gol del partido, un gol de bella factura, pero que al final no es más que empujar la pelota ante una buena cesión de Lewandowski, y se abre otra vez el debate de que, claro, el minino de oro, que hacemos con él, que si nos lo quedamos, que si lo compramos, que si es un gran jugador, que si tiene una calidad que muy pocos jugadores tienen, que tiene una técnica, que tiene no sé qué, bueno, ya entra otra vez el debate por qué ha metido un gol. Ha metido un gol, no le salió absolutamente nada más, ayer no hizo ni un solo regate relevante, ni nada que dijeras, wow, qué jugadorazo, hizo la jugada del gol y poco más, en algunos aspectos volvió a mostrar un poco de desgana, desde mi punto de vista, comparado cuando ves, pues por ejemplo, Rafinha no tiene la calidad de Joao, está claro, pero le pone muchísima más gana al partido y mucho más coraje y mucho más ímpetu y pundonor que el que le pone Joao Félix, que realmente a veces parece, ayer creó un partido para estar hipermotivado, y aparte el gol, la verdad que lo veías por el campo y tampoco te parecía un tío que estuviera realmente hipermotivado por dar una buena imagen. Igual el chaval sí lo tenía en la cabeza, pero no lo transmitía o no sabe transmitirlo en el terreno de juego. Sacar pecho por Joao Félix por un gol, me parece que es como sacar mucho pecho por el Barça por la trayectoria de estos últimos partidos, los últimos 10, donde hemos empatado 3 y hemos ganado 7. Hay que analizar bien el cómo, porque hay gente que, bueno, haciendo análisis es muy, 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 muy deficiente y ahora ya puedo pasear mi currículum. Hay gente que es muy deficiente sacando, haciendo análisis y claro, ya te tiran comparativas y números y te obvian unas cosas, te ponen otras y te van pintando la película no como es, sino como que ellos quieren que dé un resultado y ya lo hacen, ¿no? Con Joao Félix puede pasar exactamente lo mismo que haya gente que te intente montar una película en base a tres partidos, se olviden del resto para venderte una moto de que el Barça efectivamente debería hacer un tremendo esfuerzo para fichar a Joao Félix por montante que podría rondar los 40 o 50 millones de euros, según las últimas informaciones que habíamos escuchado provenientes del Atlético de Madrid hace unas semanas, cuando se hablaba de la dificultad que podría enfrentar el Barça para cometer una operación de 60, 50, 60 millones de euros, que es lo que te podría llegar a costar Joao. Todo y que incluso el Atlético de Madrid planteaba una copropiedad híbrida donde el Barça pagaba la mitad de los derechos del jugador, es decir, le daba al Atlético 40 o 35 millones, un pastizal y entonces eran dueños los dos del jugador, entonces jugaban el Barça y si lo vendían pues iban a medias, un jugador que es invendible, a día de hoy ya te lo digo yo, que es invendible, el rendimiento que está dando el Barça no le está impresionando absolutamente a nadie, el rendimiento que dio en el Chelsea ya no impresionó a nadie y el rendimiento que había dado en el Atlético de Madrid tampoco llegó a impresionar a nadie, es decir, Joao Félix si no pega un cambio radical de aquí a final de temporada no es jugador ni de un Liverpool, ni de un Manchester City, ni de un Barça, ni de un Real Madrid ni de ningún equipo realmente grande, acabará siendo un jugador de un Aston Villa o de jugadores de este nivel, pero no creo que un Nápoles, con todos mis respetos, pero no le veo jugando en un top, top, top de Europa tipo Bayern de Múnich o incluso Manchester United, no le veo, no le veo por el rendimiento que está dando, entonces desde mi punto de vista, si la pregunta es qué hacemos con Joao Félix, para mí es muy sencilla, para mí Joao Félix hay que devolvérselo al Atlético de Madrid, es su jugador, es su problema y el Barça tiene que andar mirando en otros lugares o fichar a otro jugador o recuperar a Ansu Fati, porque honestamente lo que viene haciendo Joao Félix y lo que venía haciendo Ansu Fati, pues qué queréis que os diga, ¿cuántos goles tiene Joao Félix? ¿Cinco goles? ¿Seis goles esta temporada? Bueno, Ansu Fati en su última temporada del Barça metió once, entonces bueno, si queréis solo mirarlo por la parte números, pues ahí lo tenéis, si queréis mirarlo por otros factores como asistencias o desequilibrio o tal, pues qué queréis que os diga, no veo mucha diferencia entre lo que hacía Ansu, medio recuperándose de una lesión y lo que hace Joao Félix supuestamente al 100%, que me dirás, bueno, pero también se ha lesionado esta temporada, bueno, ha tenido una lesión menor, ha tenido una lesión la cual no le ha impedido realmente reconectarse al equipo, lo que pasa que no se está ganando el sitio por razones obvias, porque Rafinha y la Minyamal están mejor y le quitan hasta el sitio, porque el otro día Rafinha jugaba por la izquierda, porque Xavi entendió que era mejor Rafinha cambiado de banda, no en su banda natural, que Joao Félix en su banda natural, yo creo que el panorama con Joao Félix es bastante claro, el otro día Deco decían que estaban muy contentos con el jugador, que estaban muy satisfechos con el rendimiento, bueno, yo ya repito, ya no sé qué es mi longa y qué es realidad, si están contentos con el rendimiento de Joao Félix para ver qué van a hacer con él en caso de ficharlo, por lo que pide el Atlético de Madrid, la verdad es que me parece un atropello, ahora, si me dices, bueno, estamos lo suficientemente contentos para que se quede otro año cedido, bueno, si son las condiciones que tiene ahora mismo son económicamente favorables y tal, no te voy a decir que no, no lo veo, repito, no lo veo un jugador que me entusiasme como para decir, oh, bien, bien, se queda otro año cedido, así como sí lo veo con Cancelo, pero con Cancelo ya sabemos que seguramente no siga porque hay equipos Premier que sí lo quieren fichar, son dos casos totalmente diferentes, Cancelo sí se ha revalorizado en el Barça, juega de titular indiscutible en todos los partidos, por derecha o por izquierda, y en cambio Joao Félix solo juega por la izquierda y ni siquiera se ha conseguido afianzar en la titularidad y sus números y sus actuaciones no son lo suficientemente deslumbrantes como para que haya equipos de Europa llamando a la puerta del Atlético diciendo, oye tú, no solo cedas al Barça que el año que viene lo quiero comprar yo, y el Atlético no lo quiere, o sea que, por lo tanto, señores, mucho tiene que cambiar la situación de Joao Félix para que, desde mi punto de vista, el Barça tenga que esforzarse por intentar comprarlo. Por la cesión, bueno, repito, si están tan contentos y la cesión es en unos términos favorables para el Barça en lo económico, que no tienes que pagar nada más que la mitad del salario, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Pues igual no te diré que no, darle otra oportunidad a otro año, bueno, repito, preferiría recuperar a Ansu Fati antes que darle la oportunidad a Joao, prefiero dársela a Ansu, pero entiendo que el tema de Ansu es delicado porque mucha gente considera que a este chico ya se le ha pasado el tren y que es demasiado frágil, que yo no creo que sea demasiado frágil, pero yo tampoco soy adivino y no sé si es frágil o no, o sea, es verdad, la evidencia empírica dice que es un chico que se ha lesionado mucho en los últimos tiempos, esto es obvio y esto no, es innegable, ¿no? Señores, decirme qué pensáis del caso Joao Félix y nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete!